El maquillaje con sus arreglitos es normal, son tan pocos los rostros que se pueden mantener bonitos en la mañana cuando se levanta, es difícil, son muy pocos los rostros, pero la Raquel es estupeja. ¿Te gusta que las mujeres puedan asumir su cara al natural? Sí, me parece que es noble, tiene que ir con la nobleza de las personas. Hay mujeres que cambian harto, o sea, el maquillaje nos ayuda a todos. Pero me parece que sin maquillaje es nobleza. Bueno, seamos justos, todas cambiamos sin la manito de gato pertinente. Y aunque algunos digan que hay mujeres que necesitan ser pasos de tigre para verse mejor, yo creo que lo natural siempre es bonito, fíjese. Mire por ejemplo a Begoña Masauri. A ver, la Begoña Masauri, fundamentalmente es una cabra con más peca, es más blancucha, obviamente el maquillaje alisa y todo, pero no siento que sea una persona muy distinta a la realidad. Por ejemplo, eso también es injusto porque tiene que ver con la luz, si tú me ponías esa luz yo me vería también súper deslavada, ¿cachai? Para aquí estamos con cosas, harto que cambia Begoña, pero coincido con la Diana también. El shot de luz hace que cualquiera se vea como deslavado. Y hablando de Diana, quiero mostrarle esto. Las mujeres claritas, como yo, tenemos un peor look sin maquillaje, pero la verdad, a mis 37 años estoy súper asumida. Mi amiga Diana está tan asumida que es la mujer que ha salido más veces en la televisión sin ninguna gota de maquillaje. Y le fui a mostrar su foto, esa, la que se veía 100% natural. Ah, eso fue, eso salió hasta en un programa estelar que yo hacía, Chile, País, Talento. Sí, no tengo rollo, no. No, porque en mi vida ando siempre así, ahora estoy maquillada porque vengo de grabar. Es relajada la Diana igual. Se sabe, Linda, su hermana, eso sí, no es tan relajada con el tema del maquillaje. Pocas veces la hemos visto así. Me ha estado enojada. Sí. Es una foto injusta, ¿viste? Está enojada y ya me acuerdo, esto fue cuando venía al aeropuerto. Por favor, estoy en mi país y merezco respeto, por favor. Eso no solo tiene que ver con el maquillaje, esto es injusticia. Injusticia de parte de ustedes que están haciendo, están buscando la peor foto. No sé, es verdad que es la peor foto. Es verdad. Sí. Entonces no tiene que ver con el maquillaje. Y te voy a decir, es mucho más injusto para las como tú o como yo, que somos claritas. Sí, porque sin maquillaje no se nos ven las cejas ni las pestañas. Entonces uno se ve deslavada. Yo me acuerdo de ese día, estaba indignada. Y sí, la verdad no es su mejor foto ni su mejor momento, pero de qué cambia, cambia, ¿o no? La Sila es una muy mala foto esa. Es más, yo creo que esa es una foto que yo he visto a la Sila. La Sila efectivamente tiene manchas en la piel y todo, la he visto sin maquillaje. Pero eso es una foto más álava. Yo creo que Cecilia, esa foto, criminal. Sí, súper foto. Bueno, ahí sale como llorando, entonces con una actitud triste. Yo la verdad es que no me maquillo casi nada. No me maquillo, la verdad. Salvo cuando tengo que hacer este tipo de entrevistas. Otra que yo encuentro que cambia del cielo a la tierra es la Bibi Kreutz-Ferger. Ella no se ve bien, sin maquillaje. Pero yo también creo que puede ser la foto, puede ser la foto, ¿no? Tengo tus dudas. Que la Bibi también pocas veces sale sin maquillaje. Ya, pero no, esa yo creo que es una mala foto. Pero ahí tú me hacías la diferencia, creo que ella no se ve bien. Bueno, ahí pobre, recién se despertó. Está desplazada. Chao. La mataron. Ah, no la reconocía. Ah, es verdad, es la Bibi. No te creo. No la había reconocido. Y también tiene que ver con la actitud. O sea, si salen con una cara desfigurada, cansada. Pero volvamos a la rata. No le gustó nada que le fuéramos a mostrar su foto al natural, fíjese. Pero ¿podemos ver esta foto, Raquel? ¿Te quiero mostrar una foto nomás? Ay, regalo, cantoño, ¿no crees? Tu look, Raquel. Queremos ver que el cambio pone sin maquillaje. Ahora te veo muy regia. Aquí estoy. Pero como yo soy un poquito insistente, le volví a preguntar. Raquel, te queremos preguntar por esta foto en la que sale sin maquillaje. Raquel. Raquel, habla con nosotros. Nada. No quería hablar. El que sí habló, y habló así como del corazón, fue Lola Peña. El eterno enamorado de la Raquel. ¿Seguirá tan enamorado después de verla al natural? Está igual, con maquillaje y sin maquillaje. Está bien. Es distinta, igual o no. Bueno, todas las mujeres de repente, con una ayudita, el maquillaje, aparte de los ojos, es importante. ¿O no? Pero tú la conoces sin maquillaje. Por eso, entonces para mí no es novedad. No, no, no. ¿Y cómo encuentra que se ve? Bien, muy bien. ¿Sigue viendo lindo? Sí, siempre sigo buena moza. Con el pelo corto o largo, se sigue viendo bien. Ay, muchas gracias. Qué tenura. Él la encuentra linda de todas sus formas. Ah, y la tía Sonia también opina de su amiga. Bueno, todas las mujeres tenemos un antes y un después. Estamos todas. Para la Raquel le mostraba cómo soy yo y así. Ah, pero parece que la tengo usted también. Puede ser. Y claro que la teníamos, pues. Si andábamos muy preparados, tía Sonia. ¿Qué hace usted? ¿Qué truquito hace usted para verse mejor, por ejemplo? No, ninguno, porque no me veía. No, pero cómo. ¿Pues el maquillaje? ¿Cómo no te truco? Pues el maquillaje sí, pues el maquillaje sí. Sí, sí, pues el maquillaje sí. ¿Resalta los ojos? Sí. Ah, resalta los ojos. Sí. Ya, gracias. Ahora, ¿no cree usted que yo solo ando viendo la paja en el ojo ajeno? No, no, no. Esperé a nuestros rostros para ver cómo se veían en la mañana. Sí, recién llegados. Y justo me encontré con mi amiga, la Pauli. ¿Acepta el desafío de mostrarles sin maquillaje? Sí. ¿Está bien? Hola, hijo. Horrible, ¿o no? Linda, como siempre. Paulina Rojas. Aunque ella dice que la gente en la calle, cuando la ve sin maquillaje, no piensa lo mismo. Pero, ¿sabéis que lo que me pasa? Que como uno siempre anda maquillada, cuando tú no andas maquillada, la gente dice, uy, ¿estás enferma? ¿Te sentís mal? Y tú, no, weón. Esa es mi cara normal. Sí. Veamos el resultado ahora de la Pauli, a ver. Quedé peor, ¿eh? Quedé peor, ¿eh? No, quedaste súper bien. Tira el toque, ¿qué peor? A ver, muestra que era el toque. Quedó igual, quedó igual. A ver, la Morena. Un feo. Tira el toque base, tira el toque. No tengo nada, no tengo nada. Soy un gallo feo. Paulina quedó hermosa. Muy bien. Eso es lo bueno de no ser famosa. Que una puede salir cual es perpente humano a la calle y nadie le dice nada. Andrea de la Casa es otra que no tiene rollos con mostrarse sin maquillaje. De hecho, la vimos durante todo el reality, sin ni una mínima manito de gato. Y ella, ni ahí. Lorena Bosch, también. Y cambia, cambia harto, sí. Ahora tenemos que ser justos. Hay personas que son igual de bonitas con y sin maquillaje. Dominique Gallegos, por ejemplo. Kel Calderón. Ah, y Claudia Smith, mira. Me encanta andar sin maquillaje. Igual tengo ojeras, me molestan un poco. Pero los míos son permanentes, no es que es por vocación. ¿Sacaría el maquillaje después de esos pechos si yo te grabo? Sí, claro, ningún problema.